El Gallinero de Show, el Gallinero Rechago vale el calazo, va al primero El primero Y yo lo vivo del pasado Yo sintonizo el Gallinero de Show Viernes tendero en tu radio Oh no, oh no Y yo lo vivo del pasado Comienza el show, sintoniza tu radio El Gallo se prendió El show es pan No lo olvides, el gallinero de Show Todos los viernes en la tarde Comandando la nave, Richard Gubal y el Gallo Este es quien te canta, canto el duro En la pista, Héctor el Y ahora los míos Jorge Urba, Roberto Cash Alergués Todos mis respetos A la gente que mueve el género urbano Trabajamos Ya lo sabes, escuchando El Gallinero de Show A través de la 102.2 Aria Sur Directamente desde los estudios de Fly FM Music Estás escuchando El Gallinero de Show.com Te lo veníamos anunciando ese tiempo ya Que directamente desde Puerto Rico Hoy viernes 14 Tendríamos a Gotay, el auténtico Dímelo Gotay, que es la que hay Oye, ya tú sabes Estamos aquí presentes El Gallinero de Show Gotay, el auténtico Yeah Esa es la que hay Esa es la que hay Dímelo Gotay ¿En qué zona de Puerto Rico te encuentras ahora mismo? Ahora mismo estoy en Bayamón Estaban haciendo un par de cositas Que ya mismo nos Estamos haciendo los preparativos Para el Big Halloween Que tenemos un parisito acá en Bayamón Viven en Puerto Rico Y después arrancamos para Chile Y pronto Pronto sé que voy a estar por allá con ustedes en España Estoy loco por estar por allá Sí, nos lo comentaba Nos lo comentaba tu manejador Que el próximo día 20 de noviembre Estabas por Chile Cuéntame ¿Cómo estás haciendo la preparación De ese tour por ahí por Chile? No, vamos para allá El concepto va a estar en Tarima Y voy con mi show completo Y ya tú sabes Lo máximo de Gotay al auténtico Ya tú sabes Oye, ya me estaban tirando por Facebook Pregúntale de dónde viene Gotay Porque suena como agótico A lo mejor antes le gustaba ese estilo de música Ahora se metió en el reggaetón Pero no es así Es tu apellido No, no, no Alexis Gotay Pérez Ese es mi nombre Es que dice la licencia Bueno, sabemos que naciste en Brooklyn Que tus papás eran de ahí de PR Y pronto desde el chamaquito te fuiste para PR Desde chiquitito te gustaba también mucho el deporte Pero te metiste en esto de la música ¿Qué hubiese sido Gotay en el día de hoy? Si no te hubieses metido de cantante Wow Si te digo sinceramente la verdad Pues creo que no sé Porque todos los que se crearon conmigo ¿Me entienden? Nosotros estamos de la calle En ese tema que estás sonando de fondo ¿Qué quieres de mí? Este, ¿cómo fue que conociste a Añigo Flow? Wow, a mí me presentaron a Añigo Hace como dos años atrás Que el primer tema El primer tema fue de Able, claro No sé si te acuerdas de él Cierto, cierto Lo tengo por aquí también Pues ese Y yo se lo presenté a Añigo y le gustó Y tiró y nos tumbamos Y súper éxito, ha hecho Añigo fue quien me ayudó desde abajo Desde que no era nadie El único que creyó en mí Después que él creyó Pues creyeron un montón Pero ya tú sabes Nosotros nos mantenemos reales Y el G4Live siempre unido Y somos una familia Aparte de la música Cierto, sí Desde el principio El que te dé la mano va bien Es bueno seguir con esa persona Y es difícil Es bien difícil Desde el principio Comenzar con alguien ya pegado Como Añigo Flow Claro que sí, ha hecho Es una bendición Creo que Eso es Dios Que ayuda a uno Yo seré bendito Y ya ha sucedido Y seguimos para adelante Y estamos trabajando El concepto Que es la producción Mi primera producción Que se llama El concepto Y yo sé que va a ser Un disco Mucho de qué hablar ¿Me entiendes? Porque es un disco bien completo Y va a ser de esos agrados Si Dios quiere Bueno, pero aparte De sacar ese primer tema Con Añigo Has colaborado con artistas De nombre como Yomo Con Arcángel ¿Cómo es grabar Con artistas tan grandes Desde el principio? ¿Cuál es el artista De estos nombrados Con el que te sentiste Más cómodo Al grabar? Pues con En verdad Con Arcángel También me dio la oportunidad Y es mi pana Y saludo Si me está escuchando Con Ibicuí También se me dio la oportunidad Nunca Nunca tuve la oportunidad Yo iba a compartir mucho Con ella Porque fue Por medio de Njango Flow Que Njango Flow Le enseñó el tema Y a ella le gustó Y dice Que se llama Despierto soñando El tema ¿Cierto? Y con Yomo Que fue la versión La primera versión De la de nosotros Esperen el rívis Bueno ya dentro de poco Estás preparando Estás metido en el estudio Preparando el disco nuevo ¿Qué es lo que contiene Ese concepto? ¿Qué colaboraciones? ¿Qué estilo musical? Porque a ti Te escuchamos En diversos estilos En el maleanteo Yo de momento Todavía no te he escuchado Personalmente Pero ¿Qué es lo que viene Cargado en ese concepto? Viene bien cansado De música Reggaetón ¿Me entiendes? Sin perder la esencia Siempre Siempre innovando Como digo yo Porque hay que innovar Pero sin perder la esencia El gota y el auténtico El concepto se llama Y yo sé que va a ser Mucho de De qué hablar Porque es un disco Bien completo Como los discos de antes De Luritune De Man Flow De Blin Blin ¿Me entiendes? Algo así Y estamos buscando Sabemos que en el mundo De la música Un artista a veces Tiene que Que tomar unas decisiones Que bueno A lo mejor no están De su agrado Pero digamos que ¿Cuál fue la mejor decisión A nivel artístico Que has tenido que tomar? Bueno Independizarme Como dice yo Como digo yo Tuve que hacer Mi propio estudio Tuve que ¿Me entiendes? Para echar para adelante Porque si Estar pendiente a la gente Se atrasa uno ¿Me entiendes? Uno no llega A donde uno quiere llegar ¿Me entiendes? Y pues Y tuve que hacer Mi propio cuartito Para pegar a grabar Porque yo me grabo Yo mismo Y me brisco yo mismo Las voces Oye Gotay Tenemos a la gente De Facebook Bien activada Nos están tirando Preguntas Para Gotay Y nos dicen ¿Te has sentido alguna vez El juguetito sexual De alguna mujer? Diablo ¿Qué pregunta es esa? Estar latar Estar latar Estar latar Pero seguro que sí Eso es parte de ¿Verdad? Eso es parte de Dímelo Gotay ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta Que tienes ahora mismo En tu mente? ¿A qué inspiras llegar? Bueno pues Creo que Como dice uno De los grandes De reggaetón Que se llama El cielo del límite Y que sea lo que Dios quiera No me quiero Yo no quiero ser el mejor Pero que estamos ahí Caminando Y haciendo los pasos Que tenemos que hacer Y las cosas necesarias Para trabajar bien Y que al público Le guste Y se lo goce Ya tú sabes Y se goce En todas esas experiencias Y echar para adelante Ya tú sabes Gozar Bueno Bueno Nos comentabas Que pronto Venía ya El concepto Que venía cargado De reggaetón Que estés en la compañía Real G4Live Tu compadre Ñengo Flow Estará pronto por acá Por Europa ¿Podrías hablarnos Un poquito Del show de Ñengo? ¿Qué es lo que le espera A la gente de Europa Por acá? Un super show Super prendido Y que Dios quiera Y le salga todo bien De ser mi hermano Y Dios los cuide Es verdad Que por allá Están bien lejos Y yo estoy loco Por cruzar Para allá Para España Seguro Seguro que pronto Seguro que pronto Bueno Ya como último Para esos chamaquitos Que están empezando Desde cero Como tú empezaste también Algún consejo Para ellos Algo que tengas que decirles Para darles la inspiración Para que tiren para adelante Seguro que sí Mira Un consejo Mira No le hagas caso a nadie Sé tú Escribe tú Y no le hagas caso a nadie Sigue para adelante Y no dejes que nadie Que te dañe Los sueños Y esa esencia Que tú llevas Y el mensaje Que tú quieres llevar ¿No entiendes? Sigue para adelante Y que con la música Tú vas a demostrar Quién tú quieres ser Papi ¿Qué te digo? Que mil bendiciones El próximo 20 de noviembre Que vas a estar por ahí Por Chile La gente de Chile Que está escuchando el show Atento Que Gotay El auténtico Va a estar pronto por allá Y bueno Darte bendiciones Para ti en tu carrera Y a tirar para adelante fuerte Y darte las gracias También por estar Por dedicarnos unos minutitos Ahí para Tirarlos a través del show ¿Ok? Gracias a ti también Y bendiciones a ti también Y sé que pronto Nos vamos a ver El gallinero del show No lo cambien de aquí Te lo dice Gotay El auténtico Entiendo que si no me defiendo Que agarre la puerta Y que me vaya corriendo Y está loca por pillarme Pero no me voy a dejar Primero la rompo Baila como un tronco Ya está en gozadera Visito la bellaquera Ahora hay que joderse Toda la noche entera Con esa suma de mantela Te quiero ver Ya, ya, ya Dímelo más Dímelo más Full records Te quiero ver El yamper que llegó de nuevo Entiende rompiendo la cacerola Viendo la avenida a la pista Porque está en la disco guayando Disfrútese en la melodía Del capitón gota y el nego Disparando bien fuerte Con un veneno es lo que vengo Oh shit El 2010 Realizó por la vida 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 Realizó por la vida